¡Pero qué es lo mío! ¡Vale, yo, yo! ¡Vale, yo, yo! ¡Vale, yo, yo! ¡Vale, yo, 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 yo, yo! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Humbo, humbo, humbo! ¡Humbo, humbo! ¡Humbo, humbo! ¡Humbo, sabe que te conecta! ¡Sí! En el corazón del Bronx, en el 390 y la 204 de Western, estará nueva estrella par restaurant, el lugar ideal con los más excelentes platos nacionales e internacionales. Además, la más sabrosa barrilla de toda el área. Amplia variedad de bebidas a tu gusto. Incluye un selecto grupo de voluptuosas chicas para llevar tu servicio directo a tu mesa. En las noches, cada weekend, el ambiente se transforma y se pone más bueno, con actividades artísticas en vivo. Esto y mucho más hacen de la nueva estrella bar restaurant el más completo y atractivo del Bronx, para recrearte, reuniones familiares o de negocios. Siempre con las más finas atenciones de su propietario, Antonio Almonte. Telefono 718-653-4111. Porque a tu lado solo yo fui un infeliz te puedes ir al día. Tito Manía, la estrella. Tito Manía, te gira por todo Estados Unidos. Desde el 6 de abril, Tito Manía, con su nuevo éxito, creíste. Te interno añadirlo. Separa tu fecha con tiempo. Presenta Marcos Casillas, Promi Music. Información 646-286-8674. Arranca la gira desde el 6 de abril, Tito Manía. Buenas noches, mi gente de QTV. Carolina Catalino, desde el Downtown Manhattan. Ni a mis espaldas está el Madison Square Garden, en donde se está llevando a cabo uno de los mejores conciertos de esta temporada. Por supuesto, el Alex Sensation, uno de los mejores DJs de aquí, de la ciudad de Nueva York, está llevando a cabo el Black Party. Así es que estos fueron los artistas que nos acompañaron. El Megamescla Block Party de Alex Sensation y sus amigos fue realizado en la arena grande del Madison Square Garden, uno de los conciertos con más energía de estos tiempos. Sin duda alguna, casi cinco horas de música de diferentes géneros y países. Artistas como Héctor Acosta, El Torito, Tego Calderón, Black Jonas Point, Secreto, Jay Álvarez, Farruko, Alex Matos, Juliana O'Neal, entre otros, fueron solamente parte de dicha cartelera. Y por supuesto, la música de los DJs de La Mega, Alex Sensation, DJ Aneudi y DJ Lobo. En primera fila estuvo toda la noche el pelotero dominicano José Reyes. Sin duda, esto fue tremendo reventón. Cuando yo diga sueldo, todo el mundo quiere que bailar a �irlas. ¿De acuerdo? Toda la gente que es tranquila de lo que están bien. Cuando yo diga sueldo, todos los homes ganan enamorijos. Y dicen, ¡A Gemha! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Tírala! ¡Tírala! Tú no vas a beber, tú no vas a beber de mi rombón porque lo no soy, porque lo no soy, porque lo no soy un palomón Tú no vas a beber, tú no vas a beber, tú no vas a beber Tú no vas a beber de mi robo Porque yo no, porque yo no, porque yo no soy Porque yo no, porque yo no, porque yo no soy Porque yo no, porque yo no, porque yo no soy Porque yo no soy un palomo De mi robo tú no vas a beber Si es por mí, y la botella tú la vas a beber Un trozo de tu foto no te corresponde Porque cuando estamos se luchando mi hermano no te esconde Que maldito el igual nueve Siempre se juma pero con los cuartos míos Marito está así, tiene cojones Siempre quiere beber lo malo que nunca Siempre quiere beber, siempre quiere beber Siempre quiere beber Siempre quiere beber Tú no, tú no, tú no vas a beber Tú no vas a beber Tú no vas a beber de mi robo Porque yo no soy Porque yo no soy, porque yo no soy Porque yo no soy un palomo Hace tiempo que no estás aquí Contemplando tu cuerpo En la aquí Hay ausencia en tu mirada En tus besos ya no hay calor Por favor regálame una noche más de amor Para recordarte cuando ya no estés aquí Quítame el sabor amargo de despertar sin ti Tú nunca llegarás Si quieres yo te enseño De que yo soy el dueño De tu mundo pequeño mamá Si quieres yo te enseño De que yo soy el dueño De tu mundo pequeño mamá El que te gusta baby El que te encanta Por eso yo te subo la pala bien lento Si veía el paso Tengo el temperamento Pa' llevarte donde nadie te ha llevado La buena rompa La galleta buena rompa La galleta buena rompa La galleta buena rompa Y yo me siento yuspi Súper contento porque Todo el público ha dicho que le gusta mucho La nueva temporada de este programa QTV Y se le ha diseñado con mucho amor Para todos ustedes, gracias Por ese apoyo que siempre nos brinda Seguimos disfrutando De buena música República Dominicana Salsa, sigue creciendo Salsa, responsables Son ellos, Ruina Nueva Se pregunta a la gente Que es porque yo te quiero Se pregunta a la gente Que es porque te doy el cielo Ellos dicen que soy Un loco enamorado Y que se alegra mi corazón Cuando estás a mi lado Y es que contigo me siento nítido Te veré chulísimo Contigo me siento nítido Te veré chulísimo Yo te quiero mi amor Quiero estar a tu lado Eres la niña de mi corazón Eres la niña de mi corazón Y por eso te amo Se pregunta a la gente amor Que si soy para ti Se pregunta a la gente amor Que si eres para mí Y que si eres para ti Yo le digo que estoy De ti enamorado Eres el coro de mi canción Que me tiene chulísimo Que me tiene chulísimo Que me tiene chulísimo A todo el mundo le digo Lo bien que la paso contigo Contigo me siento nítido Te veré chulísimo Y cuando estás conmigo amor Latte más fuerte mi corazón Mi corazón Mi corazón Tiempo Contigo me siento nítido Te veré chulísimo Pero contigo, contigo me quedo Baby, contigo voy hasta el cielo Contigo me siento nítido Te veré chulísimo Oh, baby, I love you Baby, te amo Te amo Ya, 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 ya Yo le digo Chulísimo I'm feeling very good Son tus encantos Los quiero como a levanto Yo eres lo que yo andaba buscando Yo le digo Chulísimo I feel you baby Chulísimo No hay nadie como tu Hasta la brisa, de mí sientes celos, estoy enamorado y se lo grito al mundo, te quiero. Contigo me siento nítido, te veré, chulísimo, yo te quiero mejor. Eres la niña de mi corazón y por eso te amo. ¡Ruina nueva! Contigo me siento nítido, nosotros también nos sentimos nítidos contigo. Gracias a todas esas personas que siempre están con nosotros. Mis hermanos, ¿ustedes se sienten nítidos también? Yo me siento nítido. ¡Jacel, tú sí gozas! Bueno, es verdad, aquí se goza, eso sí es verdad. Si es para pasarla bien que usted ve el número uno. Yo creo que sí. Hay que aprovechar la oportunidad y decirles a ustedes que para las madres hay que ir a H&C Comercial. H&C Comercial en Villamella, ahí en el Primaveral, al lado de la Avioneta y al lado de la CAS, es donde puedes encontrar todos los electrodomésticos que necesitas para regalar ahora en el Día de las Madres. Ahí está Cristian Hilario en H&C Comercial y también a la hora de alquilar un buen vehículo debe ir a Easy Rentacar. Easy Rentacar que es el que está revolucionando el mercado de alquiler de vehículos en toda la zona oriental. Está en la calle José Cabrera número 42 en el Ensancio Sama. Mi hermano Daniel Polanco le va a atender en Easy Rentacar. Así mismo, yo tengo que agradecer a tanta gente que ha publicado mis fotos. Gracias de corazón a la gente de Nibiru que me ha dado el apoyo, a Glency Félix. Y por supuesto, si Rosa no me pone mis menciones, tenemos problemas. Quiero agradecer por supuesto a Supli Modas. Rosa va a pasar por allá para que me la atiendan súper bien. Usted puede encontrar las mejores ropas de temporada. Estos pantaloncitos cortos con esta blusita que tengo en el día de hoy es gracias a Supli Modas. Ahí está, qué belleza. Los contactos están en pantalla. Gracias también a Yulisa Portes por mis accesorios. Este collarcito en el día de hoy está así sencillito pero súper elegante. Yulisa Portes, te puedes entrar a su página de internet www.martels.com Gracias a mi doctor Iván Rosa que se encarga del entrenamiento completo de mi cuerpo. Cada día visito el gimnasio Fitline que está en la calle Catalino Gil número 24 en San Jerónimo. Gracias de corazón por atenderme. Y por supuesto, no sé si viste a esa bella muñeca que está dando cápsulas ahora de belleza. Sí, sí. Viste Pamela Estefani. Me encantó, me encantó. Gracias a Pamela Estefani que nos ha prestado su gran clínica Pamela Estefani Esthetic donde ella tiene los mejores servicios si usted quiere quitarse esa grasita que tiene de más. Esa microdermabración. Voy a mandar a Josel por allá porque Karen estaba recomendando.